Sí, siguen siendo en este momento favoritos, definitivamente. Nosotros vamos con la intención de hacer lo nuestro y buscar ganar el partido, eso es todo. En otras circunstancias también hemos tenido rivales complicados en otras situaciones, o sea que al final de cuentas yo lo veo de otro ángulo que es a nivel parejo, en donde prácticamente el que mejor haga las cosas es el que ganará. Lo que importa mucho y sobre todo creo como un objetivo de este partido de mañana será que sea un buen fútbol, que la gente que va al estadio realmente esté contenta de lo que ve en la cancha, eso sería lo más bonito, que se diera un partido abierto y alegre. Va a ser importante, como han sido los últimos partidos que hemos tenido, muy importantes en cuanto a la calidad del rival, hemos tenido rivales muy fuertes, estuvimos al campeón también, ahora es América y claro que sí, si se logra un triunfo sobre América pues es diferente. La rivalidad que existe pasa a ser para mí un clásico, entonces reviste todo esto, y para ir más fácil, para nosotros una victoria viene siendo muy importante, sobre todo lo que estamos hablando, buscando el objetivo que es seguir avanzando y pensar en lo que es una posibilidad de liguilla. Es que eso quedó atrás, nosotros pensamos simplemente en lo que pase el día de mañana, vamos a pensar en el partido que viene. Yo no le vivo así porque yo me he enfrentado igualmente muchas veces a la América, yo lo veo desde mi punto de vista, para mí es un rival difícil, pero se le puede ganar. Y estamos ahorita en esas condiciones nosotros, en donde vamos a salir con la intención de ganarlo, con la actitud que se merece un partido como este. Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, la cuestión de los árbitros queda para nosotros sin discusión, nunca lo vamos a criticar, por lo menos en postura siempre va a ser así. Simplemente es ganar, pensar en lo que viene, que es un partido complicado, un buen escenario y a disfrutar un fútbol que puede ser agradable.